los prolaxos genitales y de incontinencia urinal. Vamos a hablar primero de la parte de... ...de la parte de incontinencia urinaria. Entonces, en la incontinencia urinaria hay que tener claro la fisiología de la micción. Entonces, en la fisiología de la micción hay una fase de llenado vesical y hay una fase de vaciamiento vesical. Digamos que debe haber un control de todo el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, una coordinación para que el proceso fisiológico sea totalmente normal. Entonces, hay algunas alteraciones que pueden llevar a que ese sistema se pierda y pues vengan los problemas de incontinencia urinaria. Entonces, hay que tener en cuenta que en la fase de llenamiento vesical, de llenado vesical, la vejiga sufre un proceso de acomodación de su tono con el aumento continuo y paulatino del volumen urinario. Hay que tener en cuenta que la capacidad vesical es aproximadamente entre 350 y 500 mililitros. Es importante acordarnos que el esfínter externo de la uretra se relaja de forma voluntaria. Mediante una orden, la uretra se abre y el detrusor se contrae al tiempo que se relaja el cuello vesical para permitir la salida de la orina. Es decir, que debe haber una coordinación entre el músculo de trusor de la vejiga, el cuello vesical y el esfínter externo de la uretra. Hay que tener en cuenta que deben estar funcionando perfectamente el sistema nervioso parasimpático y el simpático para que presenten una adecuada coordinación. El sistema nervioso parasimpático a través de los nervios periféricos va a inervar el músculo de trusor de la vejiga y asimismo va a asegurar el vaciamiento vesical mediante una contracción luego de una orden. Por otro lado, el sistema nervioso simpático a través también de los nervios pélvicos va a inervar la parte del trígono, el esfínter interno, lo que hace posible que se mantenga la continencia cuando no hay una orden de que se relaje al mantener totalmente el cuello de la vejiga cerrado en la fase de llenado vesical. También interviene el nervio pudendo que inerva el esfínter externo de la uretra, el esfínter anal, ayudando pues a conseguir la continencia, es decir, que no se escape la orina. El núcleo simpático, el parasimpático y el sistema somático son los centros medulares que van a actuar finalmente sobre la micción. La coordinación de todos esos centros se lleva a cabo a nivel del núcleo pontín. Entonces acá está un diagrama, básicamente que nos muestra la parte del núcleo pontino de la inervación a través de las fibras simpáticas y parasimpáticas y que van a actuar a través de los nervios pélvicos a unas ramas que van para el músculo de trusor, otras para el trígono, el esfínter interno y externo de la uretra. Todo este mecanismo pues debe tener una adecuada coordinación para que se mantenga el mecanismo de la continencia. Bueno, entonces la incontinencia urinaria como tal. Entonces la incontinencia urinaria es la pérdida de orina en forma involuntaria. Es un problema muy frecuente en nuestro medio y que no se trata. La prevalencia en general es más frecuente en personas mayores de 65 años, pero pues también se presenta en personas jóvenes. Obviamente los factores relacionados pues cambian de acuerdo a la edad de las pacientes. Solo un 25 a un 61% de las mujeres sintomáticas buscan atención. Hay muchas mujeres, digamos que a veces hay un subregistro, porque muchas pacientes como generalmente son mayores, piensan que no hay tratamiento o por temor al procedimiento quirúrgico, prefieren no consultar al ginecólogo. Es un problema pues importante porque causa un impacto grande en la salud de las pacientes. Afecta la calidad de vida. Son pacientes que pueden vivir deprimidas por su problema, ansiosas, generarles discapacidad laboral y aislamiento social. También pues afecta su calidad de vida en la parte de producir disfunciones sexuales. Hay pacientes que durante la relación sexual pues presentan incontinencia. También aumenta la morbilidad en ellas. Es decir, si hay un escape de orina continuo, eso puede predisponer a que se presenten infecciones perineales donde pueden aumentar las infecciones por hongos, principalmente por cándida. Se pueden producir celulitis, pues básicamente por la humedad y la irritación. Y en pacientes mayores, cuando hay incontinencia de urgencia, tienen que estar frecuentemente desplazándose al baño. Entonces, eso puede predisponer a caídas y fracturas. La edad, pues es muy importante. Vemos que es más frecuente en pacientes mayores de 60 años, en menores de 35 años también, en todas las edades, pero pues digamos que el porcentaje es mucho menor. En cuanto a la obesidad, vemos que es un factor predisponente importante porque pues estas pacientes obesas van a tener mayor presión intraabdominal, lo que va a, digamos que a desencadenar más fácilmente esta situación. Tienen tres veces mayor riesgo de presentar incontinencia urinaria una paciente obesa con respecto a la que tiene un índice de masa corporal normal. La paridad aumenta también el riesgo de aparecer incontinencia por más que todo alteraciones en el piso pélvico. El mecanismo del parto. Es más frecuente la incontinencia en aquellas pacientes que han tenido mayor número de partos vaginales con respecto a las cesáreas. Aunque hay muchos estudios que se han hecho en pacientes que nunca han tenido partos vaginales, todos sus hijos los han tenido por cesárea y también desencadenan incontinencia urinaria. Es decir, no es un factor protector. Los antecedentes familiares. Pacientes de la misma línea familiar que tengan incontinencia del tipo de urgencia, se ha visto que también puede predisponer. Mujeres blancas. Y otros hábitos que más que todo actúan estimulando el músculo de trusor de la vejiga, como el hecho de fumar, la ingesta alta de cafeína, el antecedente de diabetes, pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular, depresión. Aquellas pacientes menopáusicas en las cuales ya hay atrofia vaginal también pueden desencadenar incontinencia. También antecedentes quirúrgicos y de radioterapia. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifica? Ya tenemos ahí como los factores predisponentes entonces, ¿cómo se clasifican las incontinencias urinarias? Entonces, la primera parte, en la primera parte encontramos la incontinencia por estrés. Entonces, es aquella incontinencia que ocurre cuando hay aumentos de la presión intraabdominal y que nos puede llevar a que se aumente la presión intraabdominal cuando la paciente hace algún esfuerzo físico, corre, salta, estornuda, tiene tos, risa, obviamente en ausencia de una contracción del músculo de trusor. Entonces, ahí vemos que empieza a haber una alteración con respecto a el mecanismo que vimos inicialmente. Este tipo de incontinencia por estrés es mayor en mujeres entre 45 a 49 años. Entonces, ¿qué puede producir una incontinencia por estrés? Los dos mecanismos principales para que aparezca es porque se presente una hipermovilidad de la uretra o una deficiencia del sphincter. En la deficiencia del sphincter, digamos que es una condición un poco más grave y de difícil manejo. Entonces, esas pacientes, pues no van a, digamos que no se les puede solucionar tan fácil su problema de incontinencia. Cuando es el mecanismo por hipermovilidad uretral, este se deriva porque hay un soporte inadecuado de la musculatura del piso pélvico y de todo el tejido conectivo que se encuentra a nivel vaginal de la uretra y del cuello de la vejiga. Como no hay un soporte del piso pélvico adecuado, esto hace que la uretra y el cuello de la vejiga pues pierdan la capacidad de cerrarse completamente contra la pared vaginal anterior. Entonces, cada vez como no hay fuerza, no hay estabilidad de ese piso pélvico, de esa musculatura, con algún aumento de presión intraabdominal, como les decía, correr, saltar, estornudar, esa uretra no se cierra completamente, entonces con cualquier tipo de esfuerzo deja que se abra y se presentan los escapes de orina. Esos escapes de orina por hipermovilidad uretral digamos que son constantes, pero generalmente no son tan abundantes, a veces son gotas, pequeños chorritos. Los tratamientos para esta incontinencia lo que buscan es realizar un soporte adecuado para la uretra, entonces con eso digamos que mejoran muchísimo esos pacientes y pues dan unos buenos resultados, generalmente es con la colocación de cabestrillos o cintas transopturadoras. Ya cuando el problema es por deficiencia del esfínter, pues es un poco más grave y difícil de manejar, porque en este pues hay una pérdida de la mucosa uretral intrínseca y del tono muscular que normalmente pues va a mantener cerrada esa uretra. A veces es por daño neuromuscular y pues puede verse en mujeres también que han tenido antecedentes de cirugías pélvicas previamente. Este tipo de, como es el esfínter el que está afectado, produce un escape de orina muy grande. Incluso con presiones intraabdominales muy bajas, sale, lo típico es que salen grandes chorros de orina. El tratamiento en estas pacientes pues va mejorado, va orientado a mejorar, digamos que la parte del flujo sanguíneo uretral, que puede ser por, con estrógenos vaginales o ejercicios y algún tipo de cirugía para mejorar la parte muscular, pero pues es un poco realmente difícil de tratar. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual los estrógenos vaginales tendrían uso en esta situación? Mejora la parte de la musculatura mejorando la parte de la circulación para darle un poco de tono y elasticidad a la musculatura, pero realmente no tienen, no tienen muy buenos resultados. Y pues reparar un esfínter realmente tampoco tiene buenos resultados. Los resultados quirúrgicos en muchos estudios realmente no han dado una adecuada mejoría. Sí, claro, es un balance entre los dos, entre los dos componentes del sistema autónomo. Exacto. Entonces, digamos que cuando es por y por movilidad uretral, pues es mucho más fácil de darle mejores resultados a las pacientes. Aunque pues esa deficiencia realmente no es tan frecuente. Bueno, el otro tipo de incontinencia es la incontinencia de urgencia. La anterior era incontinencia por estrés. Entonces, esta incontinencia de urgencia generalmente se caracteriza porque la paciente va a tener una frecuencia urinaria aumentada, va a tener nicturia y frecuentemente cuando nosotros hablamos de incontinencia de urgencia, hablamos de vejiga hiperactiva porque pues prácticamente nos estamos refiriendo a lo mismo. Este tipo de incontinencia se da en pacientes un poco mayores. Puede estar, digamos que, asociado a las comorbididades que les nombré inicialmente y pues en lo que hablaba inicialmente que la hiperactividad del detrusor, va a llevar a que se produzcan unas contracciones involuntarias o desinhibidas en la fase en la que hasta ahora se está llenando la vejiga. La idea es que en la fase de llenado de la vejiga el detrusor esté totalmente relajado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la vejiga se empieza a distender, en vez de relajarse, el músculo detrusor empieza a contraerse sin una orden central. Entonces, es cuando en la parte que se producen los escapes de orina. Puede ser secundario a trastornos neurológicos por lesiones de la médula espinal, anormalidades como tal de la vejiga, alteraciones del microbioma de la vejiga o puede ser también de origen idiopático. La prevalencia puede llegar hasta un 21%. Ya vamos a ver más adelante otras características. Y la incontinencia mixta es cuando la paciente presenta síntomas de los dos tipos de incontinencia. Tiene sintomatología de urgencia o la curia, pero también lo relaciona el escape de orina con la presencia de esfuerzos físicos. Entonces, cuando tiene componente de las dos, hablamos de incontinencia mixta. La incontinencia por rebosamiento. Entonces, generalmente es causada por falta de actividad del detrusor o porque hay algún mecanismo que nos está causando obstrucción a la salida de la vejiga. Los síntomas son un flujo urinario muy débil o intermitente. La paciente refiere sintomatología de vacilación, es decir, no puede iniciar su proceso de micción inmediatamente puede haber nicturia por la curia y esto se caracteriza porque hay una fuga urinaria que no es, digamos, que no está muy aumentada. Generalmente, este tipo de incontinencias, en este tipo de incontinencias solo hay un goteo. Es decir, la paciente como tiene una hipoactividad del detrusor o hay algo que está obstruyendo la salida, lo que pasa es que hay un vaciamiento incompleto. Entonces, como queda orina dentro, ese es el goteo intermitente que se presenta posteriormente. Bueno, entonces, para hablar específicamente de hipoactividad del detrusor. Entonces, esta hipoactividad del detrusor puede ser causada por alteración como tal de la contractilidad del músculo detrusor por alteración de la función sensorial uroterial. Básicamente, esto se ve en pacientes mayores que hay deterioro en este tipo de contractilidad. Hay otras etiologías que están asociadas a ese déficit de contractilidad del detrusor y son los daños del músculo liso, las fibrosis, el bajo nivel de estrógenos en pacientes menopáusicas, patologías de neuropatía periférica en el caso de las diabetes, la deficiencia de vitamina B12, el alcoholismo, daño a nivel de los nervios del detrusor espinal por patologías que afectan directamente la médula espinal como la esclerosis, la estenosis espinal. No es frecuente, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Y el otro mecanismo para que se produzca rebosamiento es por obstrucción de la salida de la vejiga. Entonces esta obstrucción pues es causada por compresión a nivel externo en la uretra. Puede ser por miomas gigantes pediculados que estén comprimiendo la uretra. No es frecuente, pero pues puede pasar. El más frecuente, el mecanismo más frecuente es el prolaxo avanzado de los órganos pélvicos, es decir, pacientes que tengan un cistocele grado 3, un prolaxo uterino, generalmente son las que terminan haciendo también incontinencia, pero por rebosamiento. Generalmente esos pacientes cuando da una consulta dicen que para poder orinar tienen que digamos que devolver el prolaxo, devolver el útero, comprimir un poco la vejiga para poder orinar. Ese es el principal mecanismo. Otros factores, lo que ya les decía, también pueden afectar la parte de esta incontinencia por rebosamiento de la atrofia vaginal en pacientes menopáusicas, pues por el bajo nivel de estrógenos. Las infecciones del tracto urinario, eso aplica para todos los tipos de incontinencia urinaria. Lo primero que uno debe descartar cuando una paciente consulta por incontinencia es que no tenga una infección de vías urinarias. Entonces digamos que el primer estudio que uno debe hacer es un parcial de orina y un urocultivo. Otros trastornos que realmente no son frecuentes, las fístulas, los divertículos, los ureteres ectópicos, las causas sistémicas, trastornos neurológicos, el cáncer, pues obviamente un cáncer de vejiga puede llevar a presentar esta sintomatología, las causas reversibles y que hay que tenerlas en cuenta en el momento que se hace la historia clínica, la parte de interrogar muy bien los antecedentes, preguntarle a la paciente qué medicamentos están tomando, si ingiere mucho alcohol, si toma demasiado café y pacientes con estreñimiento crónico que tienen que hacer digamos que esfuerzos, muchos esfuerzos cada vez que va a ser de posición eso aumenta la presión intraabdominal y pues puede predisponer a una incontinencia urinaria. dentro de esos factores de riesgo de la incontinencia urinaria hay unos factores que son modificables y unos que no son modificables los modificables lo que les decía los prolaxos las infecciones urinarias el manejo del estreñimiento el tabaquismo el alcohol la obesidad los fármacos estabilizar las enfermedades concomitantes el alto consumo de cafeína entonces hay pacientes que en los que solo con modificar esos factores que nos están produciendo la incontinencia ya mejoran sin darles ningún medicamento sin hacerles ninguna cirugía entonces es importante hacer un buen interrogatorio y antecedentes y hacer un parcial de orina y un urocultivo iniciando porque puede que el problema no sea tan grave los otros son los factores no modificables y ya son pues los antecedentes de partos de cirugías la misma menopausia cirugías pélvicas la edad entonces acá hay una lista de medicamentos que pueden influir y pueden aumentar la el escape de orina entonces siempre hay que tenerlos en cuenta para si la paciente los está utilizando pues descartar que no sea por eso los diuréticos pues obviamente que producen poliduria algunos ieca que producen generalmente el captopril tos producen mucha tos algunos antidepresivos básicamente lo que nosotros vemos es los tipos de medicamentos que pueden relajar el cuello vesical o relajar demasiado el músculo de trusor entonces se puede hacer una modificación si uno concluye que esos medicamentos son los que le están causando la sintomatología entonces ¿cómo se evalúa la paciente? ¿cómo sabemos qué tipo de incontinencia tiene la paciente? entonces hay que hacer un buen interrogatorio unos buenos antecedentes pero la forma adecuada es aplicar unos cuestionarios en la parte de incontinencia urinaria hay varios cuestionarios y pues realmente casi todos van a preguntar lo mismo es determinar si en los últimos tres meses realmente la paciente ha tenido escapes de orina o no si dicen no es que hace mucho más tiempo que alguna vez se me salió la orina no clasifica para determinar que es una paciente con incontinencia urinaria tiene que tener los síntomas en los últimos tres meses entonces si tiene los síntomas en los tres meses empezamos a hacerle preguntas como ¿en qué momento se escapa la orina? ¿qué síntomas tiene cuando se escapa la orina? y ¿qué cantidad de orina se le escapa? entonces aplicando estos cuestionarios nos vamos a a enfocar hacia si la paciente tiene una incontinencia por esfuerzo si es una incontinencia de urgencia si tiene síntomas de los dos pues va a ser una incontinencia mixta o si son pacientes que de que están cursando con un prolaxo severo presentan un escape continuo intermitente de orina pues podemos enfocarnos hacia una paciente con incontinencia por rebosamiento secundario a su prolaxo hay otros cuestionarios cada uno pues tiene un nombre particular el anterior se llama 3Q este es el incontinencia urinaria 4 el ICSF valora básicamente qué tanto afecta la calidad de vida de la paciente el problema de incontinencia urinaria entonces cada cuestionario de esos pues está enfocado para determinar esas diferentes situaciones acá están los nombres de los cuestionarios que nos dan diagnóstico grado y calidad de vida hay otros que nos dan diagnóstico etiológico y el grado de incontinencia y hay otros estandarizados básicamente para determinar qué tanto está afectando la calidad de vida de la paciente esa incontinencia bueno al examen físico siempre hay que evaluar cómo está el piso pélvico si vemos si es paciente en menopausia ver si hay atrofia vaginal como causa si hay masas pélvicas si hay un gran prolaxo vesical uterino todo eso nos va a enfocar no es necesario hacer un examen neurológico a no ser que la paciente que la paciente tenga alguna patología neurológica o haya tenido déficit neurológico en los últimos meses entonces lo que les decía lo primero es hacer pruebas de laboratorio dentro de esas pruebas de laboratorio específicas para incontinencia es un parcial de orina y un uro cultivo básico y luego ya con eso descartamos que tenga una infección urinaria se proceden a hacer pruebas clínicas entonces lo primero que nosotros podemos hacer es desde el consultorio valorar la paciente a nivel ginecológico y pedirle que haga maniobras de valsalva es decir que aumente la presión intraabdominal la mandamos a toser o a pujar obviamente ese examen pues tiene que ser con la vejiga llena para que sea confiable entonces en ese momento pues nos vamos vamos a a tratar de enfocarnos o descartar que la paciente no tenga una incontinencia por esfuerzo también otra opción es medirle el residuo posmiccional que se puede hacer por ecografía o pasándole una sondita y midiendo qué cantidad de orina se está quedando dentro de la vejiga entonces residuos posmiccionales normales en la orina en la vejiga pueden quedar hasta 50 cc después de una diuresis normal si ya quedan más de 200 cc pues es un residuo posmiccional aumentado y podemos estar pensando en una incontinencia por rebosamiento hay un estudio específico también que nos ayuda para tratar de realizar el diagnóstico de qué tipo de incontinencia es entonces están las pruebas urodinámicas la urodinámica entonces básicamente en la urodinámica nosotros realizamos un proceso en el cual simulamos un proceso de llenamiento vesical se le colocan unos catéteres a la señora por la uretra cerca al ano para medir el tono conectado a unos electrodos al computador para determinar si se empieza a pasar líquido a través de la de la sonda que va por la uretra y se empieza a ver qué pasa cuando uno le está pasando líquido cuando está llenando la vejiga entonces ahí va uno a descartar si tiene contracciones no inhibidas si durante el llenamiento el detrusor se empieza a contraer o tolera la distensibilidad de la vejiga por otro lado también se simula el proceso de aumento de la presión intraabdominal en determinado momento se le pide a la paciente que tosa o puje para ver qué tanta tolerancia o eso se mide la presión intraabdominal hay un catéter que nos va a medir la presión intraabdominal entonces si hay escape de orina cuando la señora se le manda en varias ocasiones a toser a medida que se va llenando la vejiga entonces básicamente ese estudio va a medir en qué nivel a qué presión eso se mide en centímetros de agua la paciente tosió y se escapó la orina entonces a tanta presión intraabdominal hubo el escape de orina entonces asimismo en la urodinamia pues se va a interpretar si es una qué tipo de incontinencia es si es 0 1 2 o es 3 que ya es por deficiencia del esfínter eso ya lo vamos a ver ahorita adelante el estudio estándar de de esa urodinamia incluye una uroflujemetría libre en la cual se va a valorar el residuo posmiccional ¿sí? entonces ya después de que se haya hecho todo ese proceso se manda a la paciente a orinar y se le vuelve a pasar una sondita para medir cuánta cuánta orina quedó tiene una fase sistométrica que según el tipo de incontinencia debe incluir la evaluación de la presión en el punto de incontinencia abdominal que era lo que le decía con cuánta presión permitió que se escapara la orina entonces esa presión acá en términos de urodinamia se llama ALPP o BLPP entonces básicamente esa medida mira qué tan competente es la uretra para resistir esa presión intraabdominal entonces de acuerdo a eso pues se va a clasificar lo que les decía en 0, 1 o 2 y pues también permite ver si hay una deficiencia espinteriana intrínseca que pues les decía que es el problema un poco más grave y de difícil solución entonces acá está entonces el tipo 0 es una incontinencia que la paciente la refirió en el consultorio pero que realmente cuando se le hizo el estudio de urodinamia no tuvo escape de orina se le llenaron la vejiga no el detrusor no presentó contracciones no inhibidas la pusieron a toser no se le escapó la orina entonces ese es un tipo 0 el tipo 1 es cuando hay una incontinencia por esfuerzo con una presión sobre 90 centímetros de agua y en la cual hay una hipermovilidad del cuello y la uretra menor a 2 centímetros la tipo 2 es cuando esa hipermovilidad es mayor a 2 centímetros y la tipo 3 es cuando hay ya una deficiencia uretral intrínseca es decir con presiones muy bajas menos de 60 centímetros de agua se escapa la orina entonces con presiones muy bajas la uretra se abre entonces básicamente como para que me entiendan un poco más o sea alguien leyó la parte de urodinamia esa es la forma de interpretarla y es muy útil porque durante ese proceso si empezamos a llenar la vejiga y el detrusor se empieza a contraer pues ya nos damos cuenta que es una incontinencia de urgencia ¿sí? o por hiperactividad del detrusor pues ya nos vamos a dirigir al manejo de la hiperactividad del detrusor si no pasó nada si tolera que se distienda una cantidad pero entonces cuando la pusieron a toser se empieza a escapar la orina entonces nos va a dar un diagnóstico de una incontinencia por estrés entonces ya la clasificación que les mostré anteriormente es de incontinencia de estrés ¿en qué momento se sale la orina? si es con presiones muy bajas por debajo de 60 uno dice el problema está gravísimo fue realmente una presión muy baja y la uretra se deja abrir que ese es el peor escenario o si ya toleró presiones más altas de 90 centímetros de agua pues es cuando uno sospecha que realmente es por debilidad de la parte del músculo pélvico y pues en este tipo de pacientes lo que uno busca es darle soporte a la base de la musculatura del piso pélvico y de la uretra bueno entonces el tratamiento de la incontinencia urinaria en el tratamiento inicial las opciones puede ser médico quirúrgico o definitivamente cuando el problema está muy grave son pacientes con muchas comorbilidades se pueden utilizar algunos dispositivos o la combinación de varios que pues no va a resolver el problema solo temporalmente la modificación del estilo de vida importantísimo si la paciente tiene que bajar de peso primero que todo si hay obesidad hay que bajar de peso porque si no ningún tratamiento le va a servir cambios en la dieta reducir el consumo de bebidas alcohólicas cafeína gaseosas si son pacientes con estreñimiento crónico pues manejarlo evitar el tabaquismo y también mejora mucho la parte del fortalecimiento del piso pélvico recomendándole a la paciente que realice los ejercicios de piso pélvico de Kegel que es hacer tres series de ocho a diez contracciones sostenidas durante por lo menos unos diez segundos cada una al día es apretar la parte genital hacia la uretra empezar sostenido apretar y soltar apretar y soltar lo que uno le dice a la paciente es cuando vaya a orinar detenga el chorrito para que usted sepa dónde es que tiene que hacer fuerza entonces la paciente orina sostiene el chorrito vuelve a orinar sostiene y así sucesivamente ya después cuando ella sabe cómo realizarlos no necesariamente tiene que estar orinando esos son los ejercicios de Kegel bueno entonces cuando hablamos específicamente del manejo de una incontinencia de urgencia es decir cuando la urodinamia nos reportó que el detrusor se contrae involuntariamente entonces el tratamiento ideal es con con medicamentos acá hay una gran lista de medicamentos opciones dosis el mecanismo de acción pero la que se utiliza actualmente es la tolterodina que es un anticolinérgico en tabletas de 4 miligramos una diaria por cuánto dependiendo cómo vaya evolucionando la paciente generalmente se deja por 3 meses iniciales luego se va citando cada 3 meses y se va viendo la evolución obviamente tener en cuenta que no es solo el medicamento lo que les expliqué anteriormente la paciente tiene que bajar de peso mejorar su estilo de vida tenemos que quitar todos esos medicamentos o alimentos que nos esté produciendo la hiperactividad del detrusor esto es como un cuadrito de todas las opciones que están descritas pero pues realmente esas opciones de electroestimulación y no 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 crecen mayores resultados en cuanto a la incontinencia urinaria de esfuerzo pues en esta la la mejor opción es la el manejo quirúrgico entonces la mayoría de casos es por hipermovilidad uretral entonces ¿por qué? porque se perdió la elasticidad de los músculos pélvicos se perdió el tono están muy distendidos por los partos cirugías obesidad etcétera pérdida del colágeno de los estrógenos entonces lo que nosotros buscamos es dar nuevamente un soporte a la parte del piso pélvico y de de la uretra entonces se pueden hacer correcciones vía abdominal se pueden hacer sus suspensiones vía vaginal que son las opciones más frecuentes entonces básicamente lo que uno va a hacer es que la uretra se suspende mediante unas suturas que se pasan a nivel suprapúbico o con técnicas de cintas trasopturadoras o mallas o cintas TBT se lo van a encontrar TBT o TOT son las cintas o cabestrillos que se pasan a nivel trasopturador por debajo del cuello de la vejiga entonces esas son las mejores opciones quirúrgicas y le dan muy buenos resultados a los pacientes lo que les decía de cuando la incontinencia de esfuerzo es por deficiencia del esfínter realmente hay varias opciones de manejo en la literatura desde inyecciones periuretrales con ácido hialurónico técnicas con algunos cabestrillos colocar un esfínter artificial pero realmente aplicado a nuestra vida real no no ofrece ninguna garantía para digamos que para mejorarle la situación a la paciente en cuanto a la incontinencia por rebosamiento en este tipo de pacientes básicamente tratando el problema que estaba llevando a que se destruya el punto de salida pues va a mejorar muchísimo ya sea si es una compresión externa por un mioma por una masa pues quitarla si es porque tiene un prolaxo gigante ya con la corrección del prolaxo pues el problema va a estar solucionado y cuando hay una incontinencia urinaria mixta lo ideal es siempre iniciar por el manejo médico mixta tiene síntomas de urgencia y síntomas por estrés entonces lo primero que nosotros vamos a manejar es los síntomas de urgencia entonces con qué medicamento con los que le dije los anticolinérgicos generalmente tolterodina son pacientes que se les empieza tratamiento se hace un seguimiento por unos 3 a 6 meses se mira la evolución y si ya mejora y además de eso tenemos un déficit en el soporte del piso pélvico posteriormente se le puede colocar su su cabestrillo o cinta trasoturadora bueno eso en cuanto a incontinencia urinaria en cuanto a los prolaxos genitales entonces qué es un prolaxo genital es cuando hay un descenso de toda la parte de los órganos pélvicos a través de la vagina básicamente porque se van a prolaxar los órganos pélvicos porque fallan todos los elementos de suspensión sustentación e inervación de toda esa musculatura entonces estas son las estructuras que se debilitan o que fallan para permitir que se prolaxe el área genital entonces si ustedes recuerdan la parte de la anatomía hay una fascia endopélvica ahí está toda la parte que contiene esa fascia endopélvica está el diafragma pélvico está el diafragma urogenital y como tal el piso perineal si todo esto se altera por la edad por los partos por maniobras de balsalba en forma crónica obesidad pérdida del colágeno pues obviamente toda esta parte de soporte de musculatura pues va a ceder y es lo que va a permitir que la vejiga el útero el recto se prolaxe entonces para recordar que compone el diafragma pélvico entonces están los músculos elevadores del ano la fascia superior e inferior que está compuesta por todos los músculos pubococicios puborectales el ileococicio está la parte del músculo obturador interno el piriforme el cocicio y también está el diafragma urogenital que tiene una parte superficial y una parte profunda que es lo que generalmente se corta cuando uno va a hacer una episiotomía entonces en la parte superficial tenemos los músculos transversos superficiales el músculo isquiocavernoso el bulbo cavernoso el músculo del esfínter anal externo y a nivel profundo tenemos el músculo transverso profundo del periné y el núcleo tendinoso del periné entonces ¿cómo se clasifican los prolaxos? entonces se clasifican de acuerdo al compartimiento que esté afectado a veces solo está afectado un compartimiento pero en algunos casos severos está prolaxado todo entonces en el compartimiento anterior básicamente hablamos de cistoceles lo más frecuente que se baje la vejiga en el compartimiento medio que se prolapse el útero o en pacientes que ya tienen antecedentes de de histerectomía que se prolapse la cúpula y a nivel del compartimiento posterior que se prolapse el recto entonces ¿cómo se clasifica? ahí podemos saber qué compartimiento es el que está afectado entonces ¿cómo lo vamos a clasificar de acuerdo a cada compartimiento? entonces el grado 1 es cuando hay un descenso de cualquiera de los compartimientos entre la posición normal y el introito entonces está un poco más bajo de lo normal pero no llega al introito el grado 2 es un descenso es un prolaxo que llega al introito el grado 3 es un prolaxo que va por fuera del introito pero no se sale totalmente el órgano y el grado 4 es cuando hay un prolaxo total fuera del plano vulvar entonces acá hay unos dibujitos acá específicamente en la parte superior izquierda un útero normal está arriba la vejiga no está prolaxada el recto no está prolaxado acá en la parte lateral ya vemos que está un útero prolaxado hasta la mitad y acá en la parte real es un prolaxo rectal es la parte posterior que está llegando hasta el introito y en las imágenes superiores derechas ya vemos un prolaxo uterino completo en la otra imagen más hacia el extremo eso es un prolaxo de la cúpula una paciente que tiene antecedente de histerectomía y se le prolaxó la cúpula entonces ¿cuál es la etiología de los prolaxos? puede ser congénito que no es muy frecuente puede ser traumático en el embarazo en el parto por uso de instrumental de espátulas por alteraciones hormonales en todo pacientes que están llegando a su climaterio complicadas obviamente por sobrepeso y déficit estrogénico en la parte de los tejidos de soporte pélvico y otros por incremento de la presión intraabdominal obesidad de ejercicios físicos intensos levantar objetos pesados tos crónica estreñimiento y atrogénico podríamos hablar acá de la del prolaxo de la cúpula vaginal si se realizó una esterectomía abdominal y no fijaron bien la cúpula a los ligamentos cardinales pues fácilmente si la paciente tiene unos tejidos muy débiles pues se va a producir un prolaxo de la cúpula vaginal entonces entonces cómo se clasifica los prolaxos aparte de la clasificación sencilla que les di hace un momento entonces mediante un sistema de clasificaciones que se llama el POPQ que es el más utilizado por los especialistas en piso pélvico entonces vamos a concentrarnos en la imagen que está en el centro entonces en la parte anterior está la vejiga acá está la vagina la parte posterior que es el recto y arriba está el el útero entonces cada punto de esos tiene unas letras entonces en la parte anterior de la vejiga tiene un punto que se llama A mayúscula a minúscula el punto AA más arriba de la parte media de la vejiga hasta el borde del cuello del útero se llama el punto B mayúscula A el punto BA entonces cuando el punto AA debe estar situado a 3 centímetros por encima del meato uretral su posición puede ir desde menos 3 que es lo normal o sea que esté arriba menos es hacia adentro más es hacia afuera entonces la idea es que esté arriba que no haya ningún desplazamiento eso se mide generalmente con con una aplicador en el que se marca en centímetros para ver que tanto desplazamiento hay cuando la paciente es valorada en posición ginecológica generalmente se le ponen a hacer maniobras de balsalba también para que la paciente puje y ver si hay desplazamiento a veces no hay que hacer nada de eso y es evidente que tiene el prolaxo en la parte superior el punto c es el extremo distal del cerviz o cuando la paciente ha sido histerectomizada es el punto medio de la cúpula vaginal el punto d es atrás del útero que es el fondo de saco de douglas y los puntos posteriores van a ser el ap y el bp entonces van a ser similares a los de la parte anterior entonces básicamente uno evalúa en centímetros a nivel del introito cuánto está descendido es un poco a veces cuando no se hace rutinariamente a veces es un poco confuso pero pues trato de que por lo menos tengan el concepto inicial de cómo es que se valora realmente un prolaxo también durante el examen ginecológico hay que medir el hiato genital el hiato genital se mide desde el meato uretral hasta la línea media posterior del himen es esto el hiato genital se mide el cuerpo perineal posterior este va desde el margen posterior del hiato genital hasta la apertura media del ano y también se puede medir la longitud total de la vagina entonces en ese sistema de medición entonces lo podemos determinar en grado cero cuando no hay prolaxo de ninguna de las variantes todo está arriba está menos tres centímetros el grado uno es cuando la porción más distal del prolaxo está más de un centímetro sobre el himen el grado tres es cuando la porción más distal del prolaxo está entre menos uno y más un centímetro con respecto al himen el grado tres es cuando la porción más distal del prolaxo está a menos de dos centímetros sobre el largo total de la vagina y el grado tres es cuando está totalmente relaxado en una procedencia genital completa entonces el tratamiento el tratamiento en estos pacientes es fundamentalmente quirúrgico digamos digamos que no hay ningún medicamento que nos pueda cambiar esa situación porque pues es básicamente soporte del piso pélvico la elección de qué tratamiento depende pues de la clínica de la paciente de qué tanto le esté afectando la calidad de vida de la edad qué tan funcional es la paciente básicamente hay que eliminar y minimizar los factores de riesgo que están llevando a a que se empeore el prolaxo que realicen sus ejercicios de Kegel para fortalecer la musculatura pélvica el tratamiento hormonal en cierta forma algo ayuda aunque muy mínimo la parte local de estrógenos en pacientes que no son funcionales pacientes muy mayores está una opción que se llama el uso de pesarios que es esta imagen que vemos arriba en la parte superior derecha que son unos dispositivos plásticos que tienen forma muchas formas la más utilizada es la 21 que es una forma de dona en la cual se reduce el prolaxo se sube el prolaxo uterino y se coloca la dona adentro entonces eso sostiene la salida del útero es un poco incómodo porque se tiene que sacar se tiene que lavar y pues eso puede predisponer a infecciones y a veces pues no es tan fácil que la paciente si es muy dependiente con demasiados años se lo pueda quitar solita las complicaciones secundarias pues básicamente es que tenga pues irritación por el mismo dispositivo que tenga ulceraciones de la mucosa vaginal en cuanto al tratamiento quirúrgico pues lo ideal es que se tenga una satisfacción funcional de la paciente ese tratamiento siempre va a buscar que se restaure la longitud y el eje normal de la vagina restableciendo la continencia urinaria fecal y pues lo ideal es que esos resultados sean duraderos y va a ser operada una paciente que no se vaya a volver a prolaxar en poco tiempo entonces hay varias opciones de manejo dependiendo de que tipo de prolaxo tenga que tan grave sea como es la histerectomía vaginal en caso de prolaxo uterino la colporrafia anterior cuando está prolaxada solo la vejiga la colporrafia posterior cuando solo está prolaxado el recto y hay otras intervenciones para los prolaxos genitales completos en pacientes que no son funcionales o tienen sus tejidos demasiado débiles o que se han hecho varias reintervenciones que es básicamente realizar un cierre vaginal mediante dos procedimientos quirúrgicos que pueden ser la colpocleisis y la colpoepiciocleisis que es cerrar mediante una técnica quirúrgica prácticamente dejar cerrada la vagina bueno eso era lo que tenía para contarles es un un tema un poco dispendioso traté de resumírselo bastante para que tengan una idea general es en nuestra consulta es muy frecuente en Villavicencio es muy frecuente las pacientes que vienen de municipios incluso de acá de Villavicencio también tenemos muchas pacientes que vienen por su prolaxo ya lo van a ver posteriormente por su incontinencia urinaria entonces tratar de que con con la revisión de tema ustedes puedan saber por lo menos hacia dónde deben orientar la paciente que preguntarle qué se le debe hacer cómo se debe revisar qué exámenes se le toman qué opciones de manejo hay entonces saber qué tipo de incontinencia hay y de acuerdo al tipo qué opciones de manejo hay lo mismo los prolaxos si es un prolaxo de vejiga un prolaxo uterino un prolaxo posterior qué se debe hacer y cómo es que se se enfoca cómo cómo se se clasifica vale muchísimas gracias alguna pregunta duda aporte ok muchas gracias muchísimas gracias doctora gracias doctora hasta luego gracias doctora muchas gracias doctora gracias